Mi agradecimiento al Consejo de Notarios por la distinción que hacen para nuestro Estado con la firma de este convenio que tiene por objeto establecer diversos programas de escrituración en beneficio de nuestras y nuestros ciudadanos. Es obligación del notario público representar de manera digna a la titular del Poder Ejecutivo a través de los actos que lleve a cabo debiendo tener presente que en su carácter de gobernadora la licenciada Lorena Cuellar Cisneros ha asumido compromisos con todos los sectores pero ha duplicado esfuerzos en atender a los más vulnerables y desprotegidos. Los notarios del Estado, mediante la firma del convenio, nos sumamos a la iniciativa de la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora del Estado, para implementar tres programas. El primero, tiene por objeto la ampliación del programa federal denominado Septiembre, Mes del Testamento. Se extienda a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022. Para este trámite acordamos una tarifa de 1.700 pesos por cada testamento. Vamos a poner en marcha el programa Regula tu Propiedad y así dar certeza jurídica a su situación inmobiliaria. Cada escritura tendrá un costo máximo de 2.200 pesos que incluye los honorarios y lo concerniente a la asesoría jurídica. El Consejo de Notarios se suma a la labor que por años ha venido generando de forma aislada el sector salud y el Centro Nacional de Trasplantes. Mediante la donación de órganos y tejidos, estableciendo un formato notarial en el que se contenga el consentimiento expreso de la persona para ser donante. Por ello, todos y cada uno de los participantes de una misma sociedad debemos ser conscientes del rol que tenemos que asumir y, bajo esa condición, afrontar nuestras tareas y labores de la mejor forma con la finalidad de adaptarnos a la realidad que se nos presenta. Sé que no se había firmado un convenio de este tipo en la historia de Tlaxcala y por eso se hace más importante este evento. Mi gratitud a todos y, desde luego, como siempre, a las órdenes de todos ustedes. Muchas gracias.